Cash Money AC Yo, ando con puro cabrón Yo, fumo siempre lo mejor Yo, ando volando lejos Yo, no quiero la fama, no, no No, ando con puro cabrón Yo, fumo siempre lo mejor Yo, ando volando lejos Yo, no quiero la fama, no, no Yo, ando con cabrones dispuestos A todo ganando dinero, no tiran La fama no importa, siempre lo de menos Piensa lo que dices al tiro Yo soy sigiloso con todo Lo que hago es por eso que me tiran siempre Yo soy sigiloso con todo Lo que hago es por eso que me tiran siempre Me vale, me vale, me vale Me vale, me vale, me vale, me vale Rifando en el juego con todos Mis perros viviendo la vida y yo siempre al cien Me vale, me vale, me vale Me vale, me vale, me vale, me vale, men Rifando en el juego con todos mis perros Viviendo la vida y yo siempre al cien No te pases tú de verga, wey Póngase el tiro que viene la ley Yo les aviento el humo en to' la face La mamacita se viste muy bien Se pone en guzzi con lente Chanel Sanatzilin ya está en otro nivel Se pone guzzi con lente Chanel Sanatzilin ya está en otro nivel Ando bien lento en screw it Ando bien lento en screw it Chape mi cica y se escuche Chape mi cica y se escuche Ando bien lento en screw it Ando bien lento en screw it Chape mi cica y se escuche Chape mi cica y se escuche Ando con puro cabrón Fumo siempre lo mejor Ando volando lejos No quiero la fama, no, no Ando con puro cabrón Fumo siempre lo mejor Ando volando lejos No quiero la fama, no, no No quiero la fama